Oye Cusita, te tengo que decir que el grupo de Teatro Guiñol Cienfuegos estará haciendo una donación hacia Matanzas. Serán estos personajes los protagonistas de dos presentaciones de carácter especial en la terraza de la Sala Teatro Guanaroca, ubicada en la urbe citadina. Una decisión del elenco cienfueguero que contribuirá a recaudar fondos e insumos en respaldo a Matanzas. Vamos a estar poniendo dos obras diferentes para que los espectadores, además del motivo de poder donar, tengan motivos de poder disfrutar de otras puestas en escena. Por ejemplo, hoy miércoles a las 6 de la tarde estaremos poniendo una obra que se llama Mío más tuyo, igual nuestro. Creo que es una obra muy noble y social que habla lo que es tuyo, lo que es mío, lo que es nuestro, lo que es de todo. Yo creo que identifica mucho a los cienfuegueros y a los cubanos. Y el viernes, en el mismo horario, a las 6 de la tarde, estaremos poniendo Juanín y Tuntún, que es otra obra de nuestra agrupación unipersonal, que también habla de esa noble tarea que es los emprendimientos, que es la noble tarea de los oficios, porque todo parte de un panadero que es Juanín. Yo creo que esta es la vía que hemos encontrado los artistas y enfuegueros para ayudar de alguna manera a los matanceros. Es una noble y altruista labor la que queremos hacer, pues estamos muy solidarizados con lo que está sucediendo. Hemos tenido conversaciones con colegas matanceros y sabemos que lo que pasa no es nada fácil. Así que esta es la vía que encontramos desde la cultura para colaborar. Y estoy seguro que los medios se van a hacer portavoz, pues mientras más personas acudan a nuestro espacio, mayor sería la colaboración que podríamos tener con los matanceros. Las funciones se han previsto con la colaboración de varios amigos, el apoyo de instituciones, así como empresas del territorio. No le hemos puesto un valor a la entrada, es decir, las personas pueden colaborar con lo que ellos estimen que está dentro de sus posibilidades, entregar y como sello de esa distinción de poder llegar hacia nosotros y nosotros ser los tramitadores de esa, pues tenemos una etiqueta creada por un cienfueguero que además le entregaremos como sello que colaboraron con esta noble labor que estamos cometiendo de poder ayudar de alguna manera a los matanceros cubanos por demás, que estoy seguro que si en esta circunstancia estuviese otro lugar del país, los matanceros pues ayudarían y colaborarían. El grupo Teatro Guiñol Sin Fuegos se ha unido a muchísimas personas, dígase Sonido Caribe, dígase Tere, Impresiones, la Asociación Hermanos Aís, la Dirección Provincial de Cultura. Desde hoy el Teatro Guiñol Sin Fuegos pone a disposición su arte con el ánimo de sumar a muchos para la entrega de donativos que necesita el pueblo matancero. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.